Amigos como están bienvenidos hoy llego para ustedes un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de Flor Salvaje donde comenzamos viendo que ha llegado Emilia a una reunión que tienen en la organización del dragón rojo donde coloca por un vídeo a su madre y es transmitido a todos los que están allí y deja claro que Emilia será la nueva sucesora de ella en ese lugar por lo que claramente hay alguien que no esperaba esta noticia y es Mercedes Mercedes no pensaba que iba a ser Emilia la sucesora pues ella siempre ha estado muy pendiente de todos los negocios que tenía Elena por lo tanto tendría mucho más conocimiento que la misma Emilia Emilia no soporta lo que le dice ella de respecto a la decisión que ha tomado su madre Mercedes le deja saber a Emilia que no ha tomado realmente Elena la mejor decisión al escogerla a ella y esta se enoja tanto que intenta asfixiarla y después la saca de la comunidad del dragón rojo mientras que vemos que después de lo que ha hecho advierte a todos que quien esté en contra de ella le sucederá lo mismo Mercedes tirada a la calle pero rescatada por un ángel y este es nada más y nada menos que Ivy quien la ha llevado a su casa y la ha atendido con un médico sobre sus fuertes heridas que le han provocado Ivy habla con Elena y le dice que ella necesita que esté en su bando pues realmente ambas juntas podrían terminar con el imperio de nada más que la madre de Emilia pero realmente para Mercedes al parecer esto todavía no es una opción quiere finiquitar todos los negocios que tienen con ellos y hacerlo quizás a su forma pero sabe Ivy perfectamente que esta no tiene escapatoria J-Boy intenta ir al segundo paso con Ana pero Ana al parecer no está para nada de acuerdo con lo que ha hecho J-Boy mientras que podemos ver que Marilyn sigue provocando la vida de J-Boy y molestándolo sucesivamente en donde él se encuentra Ana después de lo sucedido con J-Boy no se siente para nada a gusto pero vemos que realmente ella trata de disimularlo muy bien mientras que Julio está hablando con Emilia sobre que necesita saber por qué realmente no son aceptadas las alianzas que él quiere formar con el dragón rojo pero Emilia le dice que él ha sido demasiado grosero y que en muchas ocasiones ha hecho molestar a su madre por lo tanto realmente no podría formar parte de esta organización mientras que vemos que al parecer todos los socios de la gran comunidad de dragón rojo se reúnen y tienen una reunión muy importante Arnaldo se golpea la cabeza y puede recordarlo todo ya veremos qué va a pasar en este próximo capítulo de Flor Salvaje Adiós